Continuamos en este programa, innovando la música, y bailamos con la gallita, al estilo de Camiecito Barbosa, todo mundo, agarrando pareja. Escúchala. ¡Es el que no hay algo! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Oye, rumba! ¡Suele! ¡Y ya llegó! ¡Este chivanza, carnal! ¡Y que se haga la rueda! ¡Este chivanza, una gallita, al estilo de Camiecito! ¡Suele, rumba! ¡E, e, e, viene! ¡Vámonos a rellen el piso! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Suele! ¡Bonito! ¡Así! ¡Suele! ¡Este chivanza, carnal! ¡Vámonos a rellenar el piso! ¡Vámonos a rellenar el piso! ¡Este chivanza! ¡Para Dianita! ¡ャalor! ¡Vámonos a rellenar! ¡Vámonos a rellenar el piso! 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 ¡Esta Bush! ¡Impacto un paupa! ¡Vuepa locos! ¡Vóremig never a el sueñador! ¡Insectos sin cerebro! ¡V causar chiles forever! ¡Primen locos! ¡Pam la locos Luz! ¡Para el Tlite! ¡Benco los gos chanchalacos! ¡Siebe contigo! ¡Ahora! Esta noche, hermosas sonrisas, bailos y verdades, ¡un abrazo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos con las hojas de los árboles! ¡Venando Pase! ¡Venando Vagaburnos! ¡Venando Vendadejos! ¡El maldito perro! ¡El casquete! ¡Vanabé y el feco! ¡El salsitas! ¡Vanabarreu y el marzo! ¡El ruendo! ¡Vanabargas sonidos! ¡El famoso Juan! ¡La maldita! ¡Vanabar! ¡Eta noche! ¡Sabor! ¡Vino Tres K! ¡Vino Tres K! ¡Poñol Casper! ¡Angelito Megatón! ¡Un maldita! ¡Y a miles de pequeños oreve! ¡Sabor! ¡Venando Pase! Con sabor Enchinar la Puebla Cumbia Sube Llegó la banda Santo Delibio Bainos y penales Guacaco de Santocho Escado Lalo Hermosas roquistas Johnny Lucid Diableto Con los inactivos Con los licenciados Romero Hermosas chiquis Sabor Va pasando fronteras Conquistando ciudades Bauticos y penales Guantos y penales Encinamancatero Inalcanzables Pequeños gigantes Jorge Gaby Selfies Pachitos de la Tres Oso Lupito y Beto A tus verdes Enchicharo Para que se cumma Sube contigo Esta noche Sabor 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 Vita Anita Patristo Hermoso Willow Chamaquatos Marino Pagabundos Deca Pagabuni dos Zorro Luso Para que se cumpla Vincido, Imotón Michael, Omar Pachubito Chapito, Zorino Bucasca, y Nica Pesa de la Soja El Sina. Todos los inactivos, ahora, para Carmen Naje, Perro Padre, el Pirate Loco, Chaleguetaz, Pato Sisko, Carateca Tavo, el Wichela Bilmarco, de Roba, Loco Chavarro y Chibi, Satanás Daz, Yalita de Poño, Olga Chibre Cuero, Vitos Gominola David Lerru, Ari Viviani Freni, Lata Chervan Vampiro, China Tamara Cueñeco Momao, Chiqui Seco Torro, El Locote, El Famoso Yuri Que no casas al cielo Sabor Eh, eh, eh Fúbala, carnal Ahora, desde Chilanda Y va a cantar Sabor Esta noche, joven de la palpacia, vemos pelucia nieto, y no negros somos nada, en cancha, en impunos, en el conacero, 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 en el conacero. El cibau, en la Brand, en el conacero, en el conacero, en el conacero, en el conacero, en el conacero y en el conacero. El shit, lo he Für, SiDos cuidado, hujan de click us el blucia, nano i y en el conacero魚! Tú, ¿ también? Quiero 가� Hinduza Buenas precipitadas Bufi, Ch relationships, Buenasえて, songas del conacero, Toma un poco de los locos Moven la farmacia A tan suelo A tan cielo, mirad amor Dejan nada 28 de diciembre Todo gratis El famoso Brian Los callegueros 13, sí señor Continuamos ya Ya